La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han intervenido más de 133.000 pares de zapatillas de deporte falsificadas en dos polígonos industriales, uno de ellos en Elche. En la operación denominada Orient Shows han sido detenidas 10 personas y se han realizado un total de 20 inspecciones, 13 en comercios y almacenes de Fuenlabrada y 7 en naves industriales de Elche.